Entonces, simplemente empiezo señalando los impactos que en mí tuvo el desatarse de esta cuarentena y de esta pandemia y de este pánico. Desde los primeros días me di cuenta que esto iba a durar. Yo dije, vamos a estar encerrados hasta junio. Todo el mundo esperaba de minuto a minuto, de día a día. Y yo sentía que había llegado un tiempo de crisis profunda y que nada iba a ser igual. A mí me impactó un hecho muy revelador. Yo acababa de leer un libro de Isabel Stengers que decía, en tiempos de catástrofes, que hablaba de la inclusión de Gaia. O sea, es como la pacha, que llamamos nosotros, nos mandar un mensaje. Yo hablaba de que un estornudo de la pacha y todo lo que damos por sentado se puede quedar en nada. De pronto, no, un tsunami y no hay electricidad, no hay agua, no hay, todo se paraliza, ¿no? Y a mí me impresionó que el mensajero de la pacha esta vez sea un bichito o un organismo tan diminuto, tan invisible, tan imprevisible. Además, un organismo mutante, un organismo versátil que necesita de un cuerpo vivo para reproducirse y se reproduce de una manera espectacular. Entonces, y el hecho de la cuestión de que son asintomáticos y todo genera unas condiciones extraordinarias, de modo que se para el mundo. O sea, si un bichito tan ínfimo es capaz de hacer lo que no han hecho, cuántas conferencias sobre el cambio climático, cuántas cumbres y cuántas reuniones científicas y políticas de las naciones para poner freno al calentamiento global, lo que no han podido hacer los humanos lo ha hecho un bichito, que ha sido parar el planeta. Y parar el planeta también es lo que de algún modo plantean los partidarios del decrecimiento en Europa, o sea, en Suiza, hay todo un movimiento en Francia de la decroissant, del decrecimiento, de lograr el frenar este crecimiento permanente que hace que la avidez y el consumo se incrementen exponencialmente y se acelere la devastación ecológica, ¿no? Y justamente lo que no ha podido esa teoría del decrecimiento lo ha logrado un bicho, ¿ya? Y de pronto aparecen animales en las ciudades, el aire está más puro que nunca, las grandes urbes con un alto nivel de polución se han despejado, ya no hay vuelos internacionales, o sea, ha ocurrido algo inédito que nunca nadie, ninguna generación ha vivido, porque la peste negra de Medioval ha sido localizada. Esta es la primera cuestión de parar el mundo entero, ¿ya? Entonces, para mí, eso es una gran lección frente a la soberbia humana, porque lo que nos enseñan nuestros ancestros indígenas y los pueblos indígenas es que somos parte de todo un cosmos lleno de seres distintos al humano y que el humano no es el único que vive y que es paradójicamente el único que se cree dueño de todo y que es capaz de destruir su propia casa, la única especie que en lugar de construir su nido lo destruye, ¿ya? Entonces, y el hecho de que tenemos la corresponsabilidad en esa soberbia, o sea, de pronto, la crisis sanitaria nos ha bajado hasta el nivel de lo elemental. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué agua vamos a usar? Etcétera. O sea, tenemos un básico nivel de conciencia de que lo que interesa es simplemente la reproducción del día a día. Y para mí eso ha sido una motivación para pensar en los tiempos largos, ¿sí? Es decir que el mundo de pronto estaba tan acelerado y le vino un frenazo de golpe, ¿no? Y ese frenazo así tan súbito que pescó a todo el mundo desprevenido nos lleva de nuevo como a reflexionar sobre el tiempo largo. Porque hoy día las noticias se han vuelto estadísticas y las estadísticas han reducido el tiempo al número de infectados por día y el número de infectados por día y es lo único que parece mantener en vilo el tema. O sea, vivimos en un mundo ficticio de verdades temporalmente volátiles que cambian día a día y no podemos darnos cuenta de mediano y de largo plazo de la crisis, de largo plazo que este episodio es simplemente el preludio de un estado de crisis permanente. Ahora, este estado catastrófico también por 500 años los pueblos indígenas han vivido y han vivido en un estado en el cual carencia de recursos, el estrechamiento, la erosión, el deterioro ambiental han hecho media en estas economías. Pero al volver a lo elemental estamos volviendo a comer el alimento que producen los vecinos de más abajo, los de más allá, los circuitos habituales más locales. Hace poco lo que comíamos en Bolivia era mayormente importado del Perú, como nunca hemos perdido soberanía alimentaria en estos 14 años de industrialización estatista y el descuido absoluto de la producción alimentaria. Entonces, el recuperar la conciencia del valor del alimento local y la necesidad de armar circuitos mínimos de trueque y sobre todo promover la agricultura urbana. En otro conversatorio que tuve hace poco Raúl Fisibeki dice que en Uruguay el 20% de la dieta urbana está constituida por alimentos producidos en las propias ciudades, o sea, agricultura urbana. Entonces, de algún modo eso lleva a pensar en que a grandes males, pequeños remedios, solo quedan armar pequeñas burbujas de resistencia, de rearticulación ética del tejido social, porque hoy día las ciudades están militarizadas sobre el pretexto del control del virus. Hay una especie de golpe de Estado universal porque el mundo entero está en manos de médicos, de compañías de medicinas farmacéuticas y de fábricas de aparatos médicos, etc. Hay todo un rollo con los famosos respiradores. Estamos en manos de militares farmacéuticas y las grandes transnacionales de la salud que también son como los propagadores de la enfermedad y del pánico para que en cualquier cosa se vuelva obligatorio consumirla, comenzando por la vacuna. Entonces, realmente es como el choque de dos mundos. El mundo de las grandes corporaciones, de los grandes intereses, de la avidez de los dólares y el mundo de la reproducción de la vida, de la comunidad, del pequeño vecindario que se autoabastece por circuitos de mercado local, etc. Y en ese terreno, de alguna manera, pensamos de nuevo en los tiempos largos, en los tiempos indígenas, en el hecho de qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos y a los bisnietos de nuestros nietos. Y esa es la preocupación, que vivos o muertos, desde el más allá, convertidos ya en ancestros, vamos a ser quienes velemos porque eso sea posible, de que la vida todavía sea posible. Con eso creo que yo termino mi intervención. Gracias, Silvia. ¿Ladis? Pues muy buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros que organizaron este conversatorio. Pues me da mucho gusto, aunque sea por este medio, conversar, hablar y reflexionar sobre alguna serie de cuestiones. A mí lo que me he estado preguntando y lo que me ha movido en estos días es la siguiente pregunta, y creo que puede ser respondida desde distintos ámbitos, y es ¿en qué momento nos encontrábamos las comunidades y los pueblos indígenas cuando aparece este virus, este bicho, con las características que Silvia ha dado? Pues antes de que el virus apareciera y de que empezara esta política del confinamiento y estuviésemos rodeadas de estadísticas y de la crisis de los respiradores y de los tapabocas, pues varias de las comunidades indígenas en la región guatemalteca, lo que es Guatemala, pero me parece que ocurría en varias geografías del continente, es que varias de estas comunidades se encontraban luchando contra los desalojos de las tierras. Hay una política agraria continental diseñada pues para la ampliación de los monocultivos y querían extenderse hacia lo que son territorios indígenas. Entonces había cientos de cantidades de mujeres y de hombres en las comunidades que estaban luchando de manera concreta y directa y también bajo la vía legal para evitar los desalojos de sus tierras. Aún así, digamos, antes de que ocurriera esta emergencia pandémica, también había una serie de rondas y de resistencias de las comunidades puestas en las entradas de las comunidades para evitar que entraran las maquinarias de minería. Varias comunidades seguían haciendo sus ceremonias del agua. En marzo, febrero y marzo, en el altiplano guatemalteco, se comenzaba ya a sembrar, se empezaba la siembra de maíz. Entonces las comunidades estaban luchando, sembrando, organizando sus fiestas, oponiéndose también a que se ratificaran los tratados legales que buscan imponer los transgénicos y expropiar las semillas o expropiar los granos. Es decir, había una vitalidad y una estructura comunal funcionando. Una estructura comunal indígena, unas más consolidadas, menos agredidas, porque estas comunidades a lo largo de los años, como dijo Silvia, pues ha sido rodeada, agredida por estructuras estatales, por estructuras del capital. Entonces, son estas comunidades, en estas comunidades había una vitalidad, una lucha política, una estructura política funcionando. Y creo que en estos sistemas comunales o en estas comunidades que van a cobrar distintas formas en el continente, es que podemos comprender que la reproducción de la vida hace parte central de estas comunidades. Es decir, las estructuras comunales, las organizaciones comunales se dedicaban a gestionar el agua, se dedican, de hecho, a gestionar el agua, porque el agua no se ha acabado de ir en las comunidades, aunque también ha abierto todo este problema de que hay una serie de recomendaciones de lavado de manos, pero en varias comunidades no hay agua, ya sea por conflictos límites, o porque el agua se lo llevaron de las venas para la producción de la minería. Entonces, estas estructuras comunales se dedicaban, pues, al cuido de las fuentes de agua, a pedidos de la fertilidad de la tierra, a el resguardo de la vida comunitaria. Entonces, en ese momento nos encontrábamos. Y creo que es importante tomar en cuenta que estábamos en ese momento de pluralidad política, porque fue a partir y con esos elementos que las comunidades han podido responder y se han podido actualizar. Cuando empezaron a ocurrir esta serie de medidas epidemiológicas en la nacional, varias comunidades indígenas, con sus dirigentes indígenas, con sus curanderas, con las comadronas, empezaron a radiar por radios indígenas, por televisión indígena, por las redes sociales, una serie de medidas curativas. Decían en cada uno de los idiomas, hay que elevar las defensas. Entonces, para elevar las defensas de las señoras que recién parieron y que van a empezar a dar vida otra vez, necesitan tener determinados elementos, determinadas plantas, determinados árboles, determinadas semillas, para poder ampliar y para poder cuidar su sistema inmunológico. Eso comenzó a aparecer en varias de las comunidades, en varios de los lugares, pero no únicamente las comadronas, sino también los dirigentes indígenas que han sido curanderos. Es decir, aparecieron una serie de medidas pequeñas, comunitarias, localizadas, que lograron, pues, dar otra serie de indicaciones. Entonces, para mí es interesante anotar esto, porque todo este saber médico, hay comunidades que recrean los hombres y las mujeres, pues fueron interpeladas por las estructuras estatales. En el caso de Guatemala, varias veces el presidente salió a decir que únicamente había una sola medida, la medida que dictaba el Ministerio de Salud, y comenzaron a querer limitar y marginar este tipo de estabeles y este tipo de recomendaciones que se hacían también en cada uno de los idiomas. Luego, toda la política de confinamiento. Las comunidades sí están confinadas, y la estructura o la estrategia del confinamiento, pues, se realizó en clave indígena, no a partir de las estructuras legales estatales. Es muy interesante cómo en el momento del resguardo de las comunidades y del autoconfinamiento de las comunidades, fueron los alcaldes indígenas, los comités de padres, los comités de escuela, los comités de bosque, los comités de agua, que les se articularon para generar las condiciones para que las comunidades se pudieran resguardar. Y una de las primeras medidas que tomaron es que decidieron descentralizar el histórico mercado indígena. En los lugares indígenas se hacen uno o dos días de plaza, a donde todas las comunidades concurren a llevar sus productos a comprar y a vender. Entonces, en varios lugares del altiplano guatemalteco, y más allá del altiplano, se decidió romper ese mercado. Es decir, si hay 40 comunidades, se hicieron 40 mercados. Y con eso garantizaban que no hubiese desabasto, y que medianamente se pudiera controlar los precios, que no hubiera alza de los precios. Entonces, esta forma de gestión de la vida, y que se haya podido llevar la reproducción comunal, la reproducción social, a partir de estas estructuras políticas, que siempre aparecen de manera doble, de manera triple, en cada uno de los países. Por lo menos en Guatemala hay varios cientos de estructuras políticas, unas más parecidas, unas más contradictorias, pero que han hecho que la gestión de esto, que se está llamando la crisis, pues vaya funcionando en resguardo de la vida, de las comunidades. Creo también que, explico todo esto, porque es importante detenerse en que hoy día es innegable, o sea, no se puede negar que hay una correlación entre la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en las comunidades. Si antes se decía que campo y ciudad estaban correlacionados, el día de hoy podemos ver que varia de la gente que vive en las ciudades, de lo que más extraña es que no puede ir a sus comunidades a traer comida, porque mucha gente que vive en las ciudades iba a sus comunidades y se traía comida para un mes o para dos semanas o para tres semanas. Eso está interrumpido en este momento. Y lo que se ha mostrado es que la comunidad, las comunidades han sostenido a las ciudades. Eso me parece a mí que es importante porque cuando han establecido, en el caso de Guatemala, toques de queda y se buscan paralizar el transporte entre cada uno de los pueblos, se ha hecho claro la escasez de la comida. El sábado pasado hubo una confrontación entre las comunidades indígenas de Sololá, una región en el altiplano y el estado central, porque establecieron una serie de medidas para limitar el transporte entre cada uno de los pueblos. Entonces, los agricultores no pudieron sacar su cosecha, pero sí seguían transportando aquello que se está llamando como actividades primordiales económicas y parece que eso está pasando en todos los estados. Y entonces hubo una confrontación entre agricultores y estado. Los agricultores no podían mover sus verduras al interior del país y más allá del país, pero las estructuras o las empresas multinacionales sí podían pasar. Ese yo creo que fue un momento también de quiebre, de confrontación, porque los alcaldes comunales y los agricultores salían a decir, nosotros podemos tener comida para un año y más, pero si no nos dejan mover en dos o tres días, la ciudad se va a ahogar. Entonces, creo que en este momento la pandemia nos ha enseñado cómo dependemos plena y precisamente del trabajo campesino, del trabajo de las comunidades, de las mujeres que cultivan y que si en algunos lugares donde se está pasando de manera más o menos dificultosa es en las comunidades, pues porque han cultivado, tienen su comida para un año o para lo que resta, como dirían estos comunitarios. Tenemos comida para este año y para lo que sigue. A mí me parece que ahí se muestra una serie de crisis que ya venían con anterioridad. Ya las comunidades estaban defendiendo que no entraran los agroquímicos o los transgénicos porque querían seguir cultivando y seguir manteniendo este tipo de cultivos. Entonces, yo creo que estamos al frente de una serie de actividades políticas, de estrategias políticas que las comunidades y las mujeres están desarrollando para mantener a las ciudades. Y creo que también en el mundo urbano, en el caso guatemalteco, también se han desarrollado una serie de estrategias de montar comedores, comedores comunitarios, comedores solidarios, que muestran, por lo menos para el caso guatemalteco, pensábamos que en la ciudad era más difícil la sobrevivencia o llevar la vida. Sin embargo, hay una serie de pequeñas luciérnagas, para pensarlo así, con esa manera, con esa metáfora, de formas de solidaridad barrial o formas de solidaridad local, pues que nos muestran que solos no vamos a poder y que es preciso establecer una serie de encuentros, una serie de solidaridades en serio. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Gracias, Gladys. A Hilton. A Hilton, si quieres continuar. No sé si nos está escuchando a Hilton. O si necesitas de alguna traducción también. Sí, parece que se congela un poco, ¿no? Su imagen. Pues no, ¿verdad? No sabemos si... Creo que ya se desconectó. Esperaremos a que se conecte. No sé si mientras Silvia quiera comentar algo más que se haya quedado quizá pendiente en lo que a Hilton se vuelve a conectar. ¿Algún tema o algún punto que crean ahorita considerando que tenemos este espacio? Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, sí. Estuve viendo alguna pregunta que me hicieron y decían si yo hablaba de reconstruir tejidos comunitarios a escala local y empalmando con lo que decía Gladys de que hoy en día en las ciudades nos damos cuenta cuánto dependemos del trabajo de los campesinos. Justamente yo pensaba que precisamente es evitar entrar en los circuitos de consumo global, es decir, evitar todo consumo que nos vincule con los productos de la gran empresa alimentaria del exterior, ¿no es cierto? Y paradójicamente en Bolivia se ha aprobado una ley que ha dado vía libre a la experimentación con transgénicos y sobre todo transgénicos de trigo y maíz que son alimentos y que están prohibidos por la Constitución. En aras de la seguridad alimentaria entonces el repensar las fuentes de alimentos y todo eso supone esquivar todos los circuitos globales. O sea, la pregunta era ¿qué relación tienen esos tejidos comunitarios con la globalización? Pues yo diría una relación de huida, una relación de escapar de esos circuitos y de no caer capturados en las redes de consumo de productos globales, ¿no es cierto? Un boicot a todo tipo de producto que se hace fuera de los circuitos locales. Esa es un poco la respuesta que yo tendría. Y otra pregunta que me hacen sobre si los ancestros nos velan por nosotros en momentos de crisis. Lo que yo digo es que la sociedad moderna se ha construido en función del rechazo a la muerte, de la negación de la muerte. Y las culturas ancestrales nos enseñan que convivir con la muerte es parte de la vida y que pensar en tiempos largos es pensar también en tiempos cuando ya dejemos de estar en este mundo. Y nuestra relación con la muerte es mucho más sana para que hay en Occidente donde a los viejitos los meten en asilos. O sea, rehuye totalmente la idea de que la persona humana es vulnerable y es mortal. Y entonces pienso yo que el que los velen los ancestros no quiere decir que nos salven la vida sino que tengamos la capacidad de entender que la vida no acaba con nosotros. Y estoy incluso pensando la vida no acaba con la humanidad si es que la humanidad desaparece. Incluso yo diría que si la humanidad desaparece la vida va a requeteflorecer. Y este paro universal que ha generado la epidemia está mostrándonos cómo sería el mundo sin tanta contaminación y tanta destrucción. Eso. Mientras Ayrton se vuelve la conexión es que él tiene una conexión por radio desde la tierra indígena Krenak quería hacer una pregunta para ustedes y empezando a Gladys que está relacionado con una charla que Ayrton hizo ayer denunciando explicando y casi haciendo un dibujo del racismo en los efectos del racismo aquí en Brasil en este momento que está conduciendo a un renocidio. Empeço hablando también en homenaje a los más de 100 personas indígenas que son que morjeron hace poco ahora por la COVID en las últimas semanas que se han muerto sobre todo del pueblo Cocama mientras el Estado brasileño reconoce sólo 20% de estos números absurdos. El Estado brasileño dice que sólo 20 personas indígenas son muertas mientras el movimiento indígena le denuncia 100 muertes más de 100 muertes 107 muertes y en Guatemala Gladys hubo una lucha muy fuerte contra el racismo y una denuncia de renocidio mientras estamos enfrentando un renocidio aquí en Brasil ahora le quería preguntar de esta experiencia de denuncia y lucha antirracista y contra el renocidio que estamos enfrentando y la experiencia de Guatemala mira yo creo que pues es una pregunta muy amplia es muy muy larga pero creo que efectivamente el COVID el coronavirus ha como ya se ve como un sentido común ha develado una serie de estructuras clasistas y racistas con respecto a el funcionamiento del Estado pero también presenta la posibilidad de ver de observar el tipo de respuesta que las comunidades dan el tipo de respuesta que mujeres y hombres indígenas articulan ante ello yo hablaba de este mundo altiplánico occidental que es de donde yo vengo donde lo que he visto es que el Estado no tiene ni no tiene ni voluntad digamos tiene retórica pero no tiene voluntad y no tiene capacidad de intervenir dando mensajes de médicos de prevención entonces lo que ha sucedido es que las autoridades indígenas las mujeres indígenas se organizan y lanzan una serie de campañas en el propio idioma o campañas visuales también en el propio idioma para tener las campañas de prevención eso digamos por un lado luego esta vinculación que tú pides que se haga entre genocidio racismo y este y coronavirus las comunidades que sufrieron genocidio que bueno aquí en Guatemala hubieron una están abiertos varios procesos contra este ejecutores y planeadores de masacres que que devienen en genocidio que es el exterminio completo de un pueblo de su y del idioma de las tradiciones de la cultura este ya con ese precedente yo creo que es importante tomar en cuenta también en tu pregunta cómo están y cómo están leyendo estas comunidades que fueron objeto de genocidio este otro proceso y fíjate que hay una experiencia bastante homologada a la guerra decían esto es como la guerra porque se va a venir la escasez porque sabemos que estamos controlados y me decían varias compañeras nosotros ya estamos viendo que se va a venir la escasez y por lo tanto hay que aprender a comer dos veces al día así como fue en la guerra de que no hubo sal que no hubo comida que se quemaron las plantaciones que se quitó la comida para que la gente se pudiera alimentar entonces estamos ya queriéndonos teniéndonos que acostumbrar a comer una o dos veces porque vemos que se viene a largo plazo este proceso de escasez y de muerte para contra las comunidades y yo creo que también hay una serie de prácticas estatales que están poniendo esas condiciones yo comenzaba diciendo que antes de que se decretara este estado de confinamiento mundial ya las comunidades estaban luchando contra los desalojos de sus tierras este también en la guerra guatemalteca hubieron una gran cantidad de desalojos de tierras la guerra guatemalteca fue en lucha por la tierra las comunidades no se querían ir y el ejército entraba y como las comunidades no iban pues masacraban a las mujeres quemaban el cultivo entonces hay una digamos un espejo que las comunidades tienen este que fue las formas de operación o algunos efectos de las formas de operación que sucede en la guerra y que hoy día ven que se está se está replicando y yo creo que efectivamente para varias comunidades indígenas que se están extinguiendo que les han quitado el agua que les quieren quitar la tierra que les cierran los pasos a los caminos para su cultivo este hay una serie de condiciones puestas para que se abra pues un genocidio para varias comunidades creo que estamos ante pues ante ese peligro yo no escuché cuáles fueron los puntos que utilizó el colega Ailton para este decir y hablar al respecto de un genocidio que se viene con la pandemia pero yo creo que están puestas estas condiciones y al mismo tiempo también hay una un reverso de cara y están pues las comunidades hoy día no se dejan de organizar este aún y con el el distanciamiento aún que no se puede salir después de las seis de la tarde las comunidades y sus formas de organización han encontrado mecanismos y maneras para poder seguir resguardando que haya comida que no se suban demasiado los precios este de que aunque haya confinamiento y aunque haya estado este de prevención o estado de sitio en varias comunidades las autoridades se encargan de que se garantice y se posibilite que los hombres y las mujeres vayan a su parcela o vayan a su terreno a seguir sembrando y creo que tenía unas preguntas pero no sé si ya este ahora si quieres las si quieres leer alguna Gladys si no ahorita vamos recuperando pero si quieras contestar está bien sí pero creo que ya se perdió entre todas las preguntas hay un par de preguntas aquí Gladys para ti Silvia y también para Ailton Ailton me escribió ahora por Whatsapp que está sin conexión ahí y así que volvé a intentar reconectar estas preguntas estaban yo lo miré como tres o cuatro que están relacionadas a las cosmologías las cosmovisiones indignas para interpretar este momento de COVID y también la cuestión del Estado Nación y cómo salir de esta situación y cómo el Estado Nación hace una más opresión además de lo que ya estamos viviendo qué papel juega el Estado Nación en la pospandemia entonces eso puede ser dos provocaciones para escuchar a ti y a Silvia pues si quieren procedemos como en orden primero Silvia después voy yo bueno yo quería mencionar un tema que ha develado esta crisis y es la crisis migrante o sea hay miles de bolivianos que han salido durante años no solamente en los años del neoliberalismo sino también en la época del gobierno de Morales ha habido toda una fuga de bolivianos en busca de mejores condiciones de trabajo han ido a España a Brasil a Chile a la Argentina sobre todo y todo ese contingente o una parte importante de ese contingente ha empezado a querer retornar y ha habido situaciones muy críticas de derechos humanos porque les han cerrado las fronteras los han puesto en unas carpas de confinamiento en pleno altiplano en condiciones patéticas y ha habido mucho sufrimiento y todavía hay gente que quiere volver y no puede porque no le dejan entonces eso se revela digamos que la sostenibilidad de la economía el boom económico que ha vivido Bolivia también estaba fundamentado sobre esa huida masiva de la población y que ahora se revela como una población paria que no la dejan ni entrar ni tampoco puede tener trabajo en los lugares donde ha migrado eso entonces el papel del estado nacional ahí es patético que no es capaz de resolver el problema de existencia de la población que quiere retornar y en cuanto a esto de las cosmovisiciones la verdad yo pienso yo rescato del mundo indígena la visión primero amigable con la muerte y segundo de de mirar el mundo como en tiempos más largos en tiempos en que no es solamente la de una vida de una generación sino de varias generaciones bueno eso sería por ahora y yo creo que ahora que Ailton está de nuevo conectado ya podemos pasar a su exposición gracias a tomar la palabra hicimos una ronda más con Silvia y con Gladys en lo que te volvías a conectar entonces si quieres recuperar esta primer pregunta que hacíamos de que lectura estás haciendo del momento y sobre eso seguimos gracias yo sentí una pequeña falta de estar presente en la conversa y fíjate feliz de restablecer esta conexión lo que mostra nuestra dependencia de este aparato tecnológico que se aproximó de nuestras vidas como un vírus lentamente invisível y y nos estamos siendo capturados por un desejo incontido de nos aproximar de estos aparatos tecnológicos estoy inspirando no evento de ter perdido la conexión con ustedes temporariamente de 4 mil hectáreas a 100 años antes nos éramos povos que se moviam nessa região de floresta e entre a Mata Atlántica e a Floresta Amazónica fazendo limite com Cerrado nosso povo viveu aqui até 100 anos atrás sem esse confinamento nos últimos 100 anos estamos experimentando diferentes formas de confinamento e isso de alguma maneira tem constituído se num tipo de experiência acumulada de sofrer choques nós temos sofrido uma série de choques eles acontecem em períodos que se nós tomarmos os últimos 100 anos são choques a cada década sendo que uma década pode se estender por um período de até 30 anos eu nasci na década de 50 30 anos depois nós conseguimos restabelecer algum controle sobre o nosso território 30 anos depois de eu ter nascido aqui na nossa terra na década de 50 então só na década de 80 virando a década de 90 que nós pudemos estabelecer um controle sobre esse território que estava em disputa nos últimos 30 anos fazendeiros o estado brasileiro trata no caso desse país continental 305 etnias distribuídas pelo país inteiro desde o Rio Grande do Sul até Roraima o Amapá o Acre que faz fronteira com Bolívia Rondônia que faz fronteira com Peru Roraima e Alto Rio Negro que faz fronteiras com Colômbia e Venezuela nós temos fronteiras com os nossos vizinhos da América Latina todos e nesse encontro eu me pus para perguntar se era possível um encontro entre irmãos do Brasil e a Bolívia e imaginarmos uma cartografia implicada que nos integrassem em alguns termos permitisse que México Guatemala esses povos originários pudessem em algum termo fazer um comentário sobre a experiência da chegada recente de mais um produto dessa nossa conflitosa ocupação do planeta quando 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 da chegada dos europeus nas Américas nós sofremos um choque magnífico muitos poucos de nós sobreviveram nós sabemos que os povos originários das Américas são sobreviventes então nós temos convido as minhas irmãs a Silvia a pensar que esses povos originários devem estar vivendo uma quinta onda de desaparecer e aparecer desaparecer e aparecer nós somos povos que já desapareceram ressurgiram desapareceram ressurgiram será que essa observação vale para todos os povos para os aymara para os quétua assim como vale para os guarani e vale para os nossos outros parentes da Guatemala da América Central os cunas do Panamá será que nós podemos pelo menos no campo imaginário supor que existe uma ameríndia ou ameríndia só existe no papel será que a ameríndia é uma possibilidade ou ela é só uma um argumento em direção a uma utopia se nós pensamos esse continente a partir de cada território de cada sítio onde nossas famílias vivem eu estava ouvindo a nossa irmã da Guatemala falando sobre a realidade daquele país e o contexto de intervenção que os povos originários conseguem fazer na vida política do país no Brasil isso é impensável nós vivemos num país onde nós somos menos do que 1% de toda a população do país e nós estamos espalhados por ilhas territoriais em todo o país e sofrendo uma tensão constante com os não indígenas que determinadamente querem tomar nossos territórios mesmo que em algum momento político da vida recente do Brasil tenha havido uma certa pacificação a partir da nossa constituinte de 88 quando fizemos a constituição do Brasil e incluímos um protocolo um acordo um contrato social em que o estado brasileiro tinha que parar de matar o povo indígena literalmente foi isso e nós dissemos que daí pra frente ele tinha que nos assegurar o livre direito de permanecer nos nossos territórios mas mesmo esse princípio estando na nossa constituição essa questão já se transformou num debate jurídico já foi judicializado e os tribunais na maioria das vezes jogam a favor do latifúndio do agronegócio da mineração e do garimpo agora mesmo nós temos no Brasil em meio a uma pandemia um governo que incita a população a invadir as terras indígenas e se possível matar os índios então nós não precisamos de uma pandemia a pandemia na verdade passa quase que ao largo da tragédia que nós estávamos como disse Grades antes dessa pandemia onde estávamos estávamos enfrentando os nossos inimigos no limite dos nossos territórios que estavam botando fogo na Amazônia invadindo as pequenas terras indígenas na região sudeste na Mata Atlântica e no sertão nordestino onde a economia já estava consolidada desde o século XX restaram pequenas aldeias indígenas pequenos sítios de ocupação indígena e que se mantém à custa de muita luta e resistência aqui na margem do Rio Doce nós vivemos a experiência do confinamento centenário em outras regiões há 10, 20, 30 anos atrás alguns territórios indígenas foram estabelecidos a partir do princípio da constituição dentro daquelas normas que reconhece a convenção internacional da OIT reconhece as convenções todas mas que na prática não se aplica na relação política do Estado brasileiro com as sociedades indígenas então essa tragédia planetária que nós estamos vivendo com a pandemia ela acrescenta ao nosso alerta uma necessidade de já vivendo com uma experiência de controle social e de vigilância e de cuidados e num esforço que é comum a maioria dos povos originários do Brasil que é o de aplicar os seus princípios próprios de cada tradição no controle social no planejamento e no desenvolvimento da economia doméstica da realidade interna de cada território nós ainda não chegamos a nos engajar na economia digamos do país a economia formal do país 90% dessa população indígena do Brasil está fora do mercado de trabalho no sentido formal tem atividades que são determinadas por suas prioridades dentro de seus territórios mesmo com toda a violência que atravessa as relações das sociedades indígenas com os estados com os municípios com as administrações locais regionais nós temos conseguido ressaltar a expressão dos povos indígenas no Brasil diante da disputa por territórios a terra no Brasil ela é um ativo que os especuladores são loucos para se apropriar desse ativo e os povos indígenas contrariam essa lógica por ocuparem de forma comunal seus territórios e não dispor desses territórios ou dos recursos desses territórios para o mercado nem para o mercado de bens nem para o mercado de terras mais recentemente há cerca de 15 dias o governo do Brasil decidiu promover uma medida provisória para legalizar o roubo das terras públicas na Amazônia mas também em outros biomas na região sudeste mas principalmente visando a Amazônia está sendo assegurado que se alguém ocupar uma terra indígena ou uma terra pública da União ele pode legalizar posteriormente essa invasão dentro do novo digamos protocolo que o governo brasileiro está estabelecendo com a questão fundiária então a questão das terras no Brasil estão movediças e é claro que o grande capital joga um papel decisivo nisso faz lobby no congresso e como nós estamos vivendo uma experiência de conflito interno na administração do governo brasileiro nós não temos as agências públicas a que nos recorrer estamos nos recorrendo ao ministério público que é uma maneira de interpor alguma medida nas violências que o Estado tem dirigido para cima dos nossos territórios esse período de confinamento agora ele pode ser também uma importante oportunidade para as nossas lideranças políticas dos povos indígenas das organizações indígenas que estavam fazendo jornadas fora do Brasil na ONU em fóruns internacionais e denunciando desse governo que está aqui agora assistindo a pandemia como se fosse alguma coisa acontecendo fora daqui desse território que ele é o responsável pela gestão estavam denunciando até dezembro e janeiro as delegações do movimento indígena do Brasil estavam fazendo nos Estados Unidos na Europa em diferentes lugares denunciando a violência e o desrespeito do Estado brasileiro aos direitos dos povos indígenas a violação dos territórios a questão da água a invasão dos nossos territórios para a construção das grandes barragens ele é um escândalo internacional a maioria de vocês devem ter notícia disso então nesse momento o que eu penso da perspectiva de uma história longa nós estamos passando nós estamos passando por mais um acidente mas observando isso nos últimos 20 30 anos de tentativa do Brasil de estabelecer alguns parâmetros aproximados do que chamam de democracia nós estamos anulando todo o processo de participação civil que possibilitou aos povos indígenas ter alguma inserção no debate político na vida brasileira nós estamos tendo que retornar a uma situação muito próxima da ditadura que vigorou no Brasil da década de 60 até o final da década de 80 então nós estamos numa perspectiva de história confrontando uma realidade muito desfavorável para os povos indígenas no Brasil mas mesmo assim nós consideramos que talvez a gente tenha alcançado o nível mais organizativo internamente a cada um dos nossos povos nesse momento de dificuldade e eu espero que isso fortaleça as nossas ações junto ao Estado brasileiro e junto a outras instituições com que a gente tiver que fazer política que já é um exercício extra-cultural a maioria dessas populações que eu me refiro como povos originários eles sempre ficaram alheio à agenda política nacional nós só fomos convocados de alguma maneira a esse debate de maneira quase que ostensiva nos últimos 30 anos que é a data da Constituir antes disso nós não éramos sequer considerados contados na população brasileira não éramos eleitores e não éramos não tínhamos a condição de cidadania brasileira então é importante para os amigos que não sabem dessa relação do Estado brasileiro com as sociedades indígenas que eu estenda tanto o meu comentário sobre essa situação tão particular do Brasil num contexto onde a gente tem países que já promoveram debates e que já chegaram a esboçar projetos constitucionais se colocando se colocando na condição de nações de estados plurinacionais a partir das experiências das constituintes plurais que foram produto desse novo constitucionalismo na América Latina o Brasil se há 30 anos atrás foi capaz de pensar a perspectiva de uma de uma de um país plurinacional ele não foi capaz de avançar além disso os nossos vizinhos pelo menos chegaram a levar a luta até os termos de elaborar suas constituições que admite o plurinacionalismo no Brasil isso é uma heresia no Brasil os governantes ficam furiosos com a ideia de que a gente seja além de um país português aqui na América do Sul então essa observação sobre ser um país desse tamanho português na América do Sul ele tem a ver também com toda a herança cultural jurídica e política que vigora no Brasil desde a colônia a gente não teve mudança no regime de representação política os povos indígenas não representam nada na cena política brasileira então nós temos que fazer valer nossas vozes para além desses limites institucionais da representação política atualmente nós estamos vivendo uma situação extraordinária que é de termos uma mulher indígena de Roraima do povo apixana com um mandato federal em Brasília participando dos debates internos ao congresso sendo confrontada o tempo inteiro por uma mentalidade racista sexista e obviamente rendida ao capital então é um lugar onde uma mulher indígena numa missão admirável conseguiu chegar a um mandato de deputado federal em Brasília depois de ter feito uma longa jornada interna ao seu povo de luta para dar garantia do território que foi realmente reconhecido pelo Estado brasileiro que é a Raposa Serra do Sol que é uma das extensões territorial mais significativas de governança indígena na Amazônia onde o povo indígena tem a gestão do território depois de uma luta de retomada desse território e vocês me moderem por favor porque como eu fiquei um pouco desconectado agora eu estou com uma fala que pode estar sendo já excessiva para vocês está bem? Obrigado Tchai na verdade tu tratou de alguns de amplos temas eu vou primeiro perguntar se elas precisam de alguma ajuda de alguma tradução específica não da tua fala mas uma questão Tchai é que tinha eu recente tinha comentado com a Gladys sobre a fala tua recente que tinha exposto o racismo na forma como o governo brasileiro está tratando a pandemia a violência sobre os territórios indígenas é um processo de genocídio e a Gladys tinha contado da experiência na Guatemala eu acho que essa parte que tu explicou agora já contribuiu para ela talvez eu vou perguntar se ela entendeu para ela entender qual que seria a tua explicação sobre isso mas primeiro se você tem alguma ajuda para tradução ou entenderam o general a ideia sim por mim quedou clara a ideia e agora seguiria uma réplica a que Ailton ha apresentado ou sim uma réplica mas queremos introduzir já porque no final Ailton está trazendo a questão da política e de novas políticas desde este momento e queríamos introduzir uma réplica com uma ideia de uma discussão sobre participação e novas formas de fazer política se sim quer complementar isso para passar a Gladys e a Silvia neste sentido talvez conectar com algumas preocupações que agora estão compartiéndose nas perguntas por parte de alguns de os participantes e que tem que ver com um tema que está aparecendo nas intervenções e é que tanto esta alteração das normalidades e em muitos sentidos uma série de discontinuidades alterações que vamos vivendo em termos ambiental de os fluxos de capital de acumulação que tanto por um lado isso pode implicar digamos um novo escenario de exacerbação de as formas de abuso de vida e que escenários também se estão começando a ver nos distintos territorios com os que vocês estão em contato ou de os que são parte mas por outro lado eu acho que também tem uma série já de inquietudes e também de processos de luta que se estão começando a visibilizar de como abrir este tempo para que também sucedam novas coisas e em nesse sentido perguntarles qual é a potência política que podemos ou que vamos sintendo que este momento também está contenindo que aprendizajes vamos extrayendo de isso que novas luchas vemos que se estão articulando que estão emergindo combinando com os flujos de antagonismo que já se veniam desplegando em distintos territorios e que aí a lo mejor vinculado com o que agora é uma relevância sumamente digamos profunda em termos de hacia onde vamos de como gestionar nossa reprodução quais são esses novos temas que estamos colocando sobre a mesa quais são esses trabalhos realmente essenciales essas formas de interdependência que nos sostienen e que que han quedado negadas invisibilizadas generalmente por as formas de acumulación e também as formas políticas estatais então nesse sentido perguntarles como ler também este momento nesse sentido de a própria potência que esta crise pode estar trayendo junto com os temas que já se han ido visibilizando nas perguntas relacionadas por exemplo com a autonomia alimentaria compensar o tempo de outro modo por exemplo em termos do pachacuti e outras visiones non-lineais do tempo se falava de as depuraciones do mal viver de pensar outra relación também por exemplo entre campo e cidade enfim então como a partir de esas questões que han ido salindo como por onde vocês estariam pensando ao menos concretamente desde seus próprios lugares que se poden generar procesos novedosos renovados também de relanzamento de o importante e do que realmente é sustantivo para sostener a vida do que a vida queriam pode começar com uma ideia muito simples e é que durante várias décadas o Estado e o capital han feito tudo o possível para destruir os texidos comunitários seja por a via de políticas represivas ou políticas redistributivas de corte populista que han convertido a gente independente do Estado e han feito que perdamos nossa capacidade autogestiva de reconstruir nossas realidades nossas economias e nos han feito cada vez mais pedigüeiros e mendigos frente ao Estado então nesta crise pode haver dois salidas un reforçamento brutal do Estado e por outro lado ante o fracaso do Estado a reconstrução autogestiva dos texidos comunitários obviamente eu aposto por esta segunda opção é difícil dada a condição de separação que nos obriga a crise pero também ao medo que se vai instalar ante uma possível normalidade entre comillas porque nunca se vai volver a uma total normalidade então o repensar e imaginamos outras formas de contacto e de reconstrução de redes insisto sempre desde escolas locales é o único que quizás nos pode resguardar comunitariamente de la invasión do Estado e do sistema de alimentação e de saúde baseado nas corporações então esta polaridade potencial tem que tratar de equilibrar para o lado da reprodução das economias de Estado local e dos texidos comunitários tão vulnerados por esta cultura da dependência isso é o que poderia dizer Gladys queres retomar sim aí vou eu me sorprendido por a capacidade a imaginação e a tenacidade de resposta que têm tido várias comunidades eu acho que este momento de emergencia está contribuindo a criar uma série de formas de imaginação comunitária de imaginação colectiva de como seguir adelante na vida este a mim me sorprendido muito porque como se determinou estado de prevenção então não podiam realizar asambleas comunais mas as decisões que se tinham que seguir tomando sobre as comunidades de todos modos se tinham que fazer de maneira comunitária como não havia possibilidade de fazer asamblea começaram a ter outro tipo de utilidade essas históricas bocinas de pueblo em várias comunidades em Oaxaca em Chiapas em Guatemala ponen um altavoz e nesse altavoz vão dando uma série de anuncios de medidas e agora me contavam que em várias comunidades que conversaram com vários companheiros de outras comunidades que essas bocinas outra vez começaram saíram se producía uma deliberação colectiva a partir de esse altavoz comunitário e intercomunicándose por teléfonos e a partir de esse tipo de dinâmicas é que se decidiu e possibilitou que os mercados se pudieran partir o gran mercado central se pudo subdividir um dia lunes em uma comunidade um dia martes algumas mais alteradas mas a foi muito interessante e que só a imaginação comunitária pudo pensar em um momento quando começou o confinamento eu me perguntava como se vai fazer agora para para produzir algumas acciones de deliberação e me sorprende muito esta estratégia que as autoridades comunais de este tempo estabelecieron e lograron levar a cabo e que serviu para não permitir o desabasto nas comunidades de algumas coisas mas que o que se producen nas comunidades não podem chegar a as cidades então a mim isso me parece muito interessante também fíjate que muitos mercados indígenas vendiam textiles vendiam ou vendiam textiles e também venden granos e também venden verduras é dizer a economia indígena também a sufrido uma série de variaciones e a tenido que recomponer em outro lugar se regalan as lechugas então algumas vezes planificadas outras vezes não tão planificadas mas se foi distribuindo a cosecha é dizer não estamos ao frente ou neste momento não estamos ao frente de que guardam as pessoas guardam os campesinos sua produção e quando esperam que subem as saquem porque no estamos ao frente de um acto pleno de solidariedade foi uma manifestação de estas formas de redistribuição entre as comunidades e outras é que presionaram as autoridades estatais campesinos e autoridades comunitárias presionaram as autoridades estatais para que se iban a entregar algum apoio ou alguma ajuda que não entregaram produtos industrializados sino que les compraram a produção aos campesinos e que depois as mandaram aos mercados locales ou aos mercados municipais então a mim isso me ha sorprendido isto que estava chamando imaginación comunitária a imaginación a sagacidade que entre as autoridades comunales hombres e mujeres de poder encontrar soluciones concretas en el momento para resolver algum tipo de dificultades e eu creo que ao longo do tempo as comunidades e as autoridades os homens e as mulheres e as meninas vão ir producendo e encontrando aun e na adversidade maneiras de como gestionar e como plantar outra serie de horizontes o mesmo se poderia dizer con exemplos de la saúde pero creo que ya le voy a dejar la palabra a Ailton para te passar a palavra agora desse comentar o que a Gladys e a Silvia falaram também só te não sei se tu estava conectado numa fala uma parte da fala da Silvia onde ela também colocou dos efeitos do covid da migração de muitas pessoas migrantes voltarem para Bolívia como isso mostrou distorções que tinha de supostas melhorias das condições sociais antes e a Gladys também falou da questão da migração agora como está aparecendo esse retorno os riscos envolvendo esse retorno dos migrantes fora também de trazerem o vírus isso é uma questão que também está muito presente entre os povos indígenas aqui no Brasil dos que tiveram que migrar em alguns casos seja quem estava na cidade voltando para o território indo para o nordeste no caso dos pancararu começaram a receber com muito medo as pessoas estavam em São Paulo enfim essa questão da migração além do que a mina tinha colocado sobre também as práticas políticas que surgem a partir desse momento a questão da comunidade dos lugares de resistência de Obrigado Felipe Bem eu estou aprendendo muito sobre as nossas realidades distintas para essa nossa América Latina eu mencionei no início da nossa conversa se era possível imaginar uma cartografia dessa imaginária América Latina onde aparecessem os pontos que distinguissem a presença dos nossos territórios é interessante observar a diferença de perspectiva que cada um de nós tem sobre a questão de uma extensão continental onde os povos originários lutam dentro de fronteiras nacionais e a percepção que nós temos de que tipo de luta é essa que nós travamos dentro dessas fronteiras coloniais nacionais coloniais sempre sempre que eu penso a situação de resistência dos povos indígenas dentro do Brasil dentro dessas fronteiras nacionais que constituem o Brasil eu me dirijo a uma perspectiva extracontinental eu fico pensando na relação desses povos indígenas com o mundo mesmo refletindo sobre a realidade regional e local os contextos que a gente tem que se organizar me preocupa muito mais o horizonte de longo prazo sobre onde nós vamos parar com a tendência global de disputa de terras no mundo terra e todos os outros recursos que podem ser apropriados pelo capitalismo vão ser caçados de uma maneira impensável para superar a crise que o capitalismo está passando agora eles vão saquear os nossos territórios então eu estou achando que essa experiência de confinamento aqui no Brasil ele vai favorecer uma reflexão dos nossos povos sobre o que nós faremos no mundo em guerra híbrida não uma guerra interna mas uma guerra híbrida que atravessa a realidade desse país aqui dos vizinhos nós sabemos que hoje por exemplo nós estamos sofrendo os impactos de uma dessas ações que acontecem na Venezuela e que afetam o Brasil e nós sabemos também da reação interna ao Brasil com relação a esse estímulo da guerra híbrida nos botando em conflito com os nossos vizinhos eu estou mais observando essa questão do que a questão da migração interna por exemplo dos indígenas que saem do nordeste para ir para São Paulo porque ainda é um fluxo tão pequeno que ele não chega a refletir mudanças no quadro sanitário na infraestrutura propriamente das terras indígenas são algumas famílias que se deslotam se estabelecem em outra região há uma certa capacidade de acomodação e de reconfiguração de territórios extra local Spancararu tem aldeia em São Paulo então é uma extravagância do ponto de vista das migrações internas e significa também uma capacidade política de negociar sua sua presença não estrangeira num lugar que é uma terra estrangeira então parece que a motivação das movimentações dos nossos povos de um país para o outro eles estão muito mais relacionados com a dinâmica das economias desses países do que com a nossa própria orientação no tempo na demografia das nossas comunidades e no nosso projeto como uma unidade política local que precisa ter autogoverno que precisa se orientar e na maioria dos estados nacionais que nós temos aqui na América Latina quem determina essa dinâmica são os governos nacionais não são as comunidades não são o governo comunitário então nós precisamos aproveitar se há alguma coisa de bom agora é como fortalecer a governança dos nossos territórios a Gladis mostrou de maneira muito descritiva e precisa como que esses movimentos tem acontecido quase que no âmbito doméstico e eu achei muito interessante eu consegui ver essa movimentação toda e fiquei admirado por saber que mesmo na pandemia com a exigência de isolamento e distanciamento físico uns dos outros que a atividade da economia comunitária tenha conseguido dar resolução para a questão distribuir os produtos ampliar o campo de solidariedade eu acho que esse campo da solidariedade ele é o que mais tem se ampliado nas relações entre os nossos povos independente de você estar na Amazônia ou no Sudeste nós sentimos que tem uma network tem uma rede muito forte e ela é carregada de sentido de afetos tem um cuidado uns com os outros eu sou Krenak mas eu estou tomando cuidado com os meus parentes Pocama Yanomami Guarani e eu não sei se para os outros povos vizinhos os nossos parentes que estão extra fronteira da Amazônia brasileira se esse sentido de rede de network alcança também outras comunidades que não são comunidades locais que não é do seu parentesco se vocês se afetam também como está acontecendo nessas outras comunas nessas outras comunidades muito obrigado Ailton a gente estava comentando aqui que infelizmente a gente vai ter que chegar já para umas considerações finais tem mais de 100 perguntas feitas pelas pessoas que estão assistindo mas tem uma conexão entre as falas de vocês que estavam animando a ideia que é o problema fundamental desse conversatório das insurgências ao extermínio agora que vem desde essas bases de relação nas comunidades nas relações além da ideia de fronteiras de estados criação de novas comunidades outras possibilidades de relatórios entre os pueblos então a gente gostaria de chamar para últimas considerações uma outra rodada para Gladio e Silvio e depois Ailton nessas possibilidades de imaginar as saídas agora das insurgências de sobreviver Silvia e comentando enfim as para mim esta crise como lhes digo eu tenho muitas ensinanças eu neste momento por x razões uns dias antes de que se declare o confinamento minha filha me trajo a minha filha por uns dias porque ela tinha muito trabalho e me a deixou e depois se paralisaram todas as comunidades e eu estou vivendo com a minha filha dois meses e é notável como se pone em questão a educação o fato de que minha filha aprendeu a ler e escrever ela só com uns empolgamentos meus com um jogo que eu me invento de letras e a 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 No puede haber alternativas de escuela de homeschooling como hacen en Estados Unidos o de escuelas autogestivas locales basadas en grupos de padres y madres que comparten sus conocimientos y sus tiempos con sus hijos, etc. O sea, se puede generar modalidades de escuela, desescolarizar la sociedad como soñaba Ibarilich y basarnos de nuevo en la convivencialidad, reconstruir las redes de convivencialidad. Y por otro lado, el hecho de que es muy curioso que la opinión pública tolere de malo o de buen grado que haya un montón de ceremonias religiosas. Habían llevado helicópteros de la Fuerza Aérea con sacerdotes para echar agua bendita sobre las ciudades en unos vuelos de lo más costosos y cosas por el estilo, ¿no? Y hay procesiones y llamados mundiales a la oración y nadie le presta ninguna atención a los rituales de sanación de la tierra que son los que en el fondo se hacen en las comunidades con o sin coronavirus. Voy a apagar la luz de atrás que me molesta. Bueno, no sé si me ven mucho, pero bueno, ahí estamos. Entonces, para mí, digamos, la gran enseñanza de la crisis es que es necesario volver a lo elemental. Y lo elemental es el alimento, la salud mental y material y la restauración del afecto y también del valor de la palabra. En mi grupo reflexionamos cómo va a afectar el tema del gesto corporal. O sea, la importancia que tiene el darse la mano en Bolivia, en el mundo urbandino, digamos, cholo, indígena de la ciudad. Nos damos la mano una vez, un abrazo y luego otra vez la mano, pero en esa segunda vez hay un contacto visual de reconocimiento, de alegría, etcétera. Entonces, todos esos códigos quedarían suspendidos. ¿Qué códigos pueden reemplazarlos? Uno ya, de hecho, sería la corporalidad de la mirada, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad del gesto a través de la danza, del ritual o de alguna disciplina corporal, tai chi, qué sé yo, que se puede hacer en espacios amplios como los que tenemos en el tambo, que conoce la mina. Entonces, la posibilidad de, además, darle otro valor a la palabra. O sea, la palabra que se alterna con el silencio y que permite, de algún modo, crear nuevamente el vínculo de la confianza y del respeto y de la veracidad y honestidad. Y por otro lado, yo creo que en esta crisis, precisamente por haber vuelto a lo elemental que es la comida, yo defino a la mamá como el ser que da de comer, desde el momento en que da la teta, hasta los platos que prepara a lo largo de su vida, para hijos y nietos. Entonces, esa cosa elemental es la que nos pone a las mujeres en la primera línea de la reflexión y también de la acción para superar esta crisis. Yo pienso que este es un tiempo de pachacuti, de vuelque del tiempo y del espacio, que puede ser catastrófico o puede significar una renovación. Obviamente, este es el riesgo que se vive en tiempos de bruma, en Kena y Pacha, que son los tiempos oscuros, que nos obligan a reflexionar con mucho más profundidad y calma en busca de comprender cómo podemos reconstruir una forma de vivir que permita superar esta y futuras crisis, porque este para mí es un colapso moral definitivo del capitalismo. Y como todo monstruo, el capitalismo se va a ir de este mundo dando zarpazos y mortíferas dentelladas al mundo y a la gente. Y los más vulnerables, los pobres, la gente que trabaja, la que produce la comida, van a ser víctimas de esa violencia. Entonces, estos tiempos oscuros me llevan a pensar que las mujeres, que desde la Simón de Beauvoir sabemos que la sociedad premia al sexo que mata y castiga al sexo que da vida, hoy día este pachacuti es un warme pachacuti, un pachacuti de signo femenino y esa capacidad de dar la vida y de cuidar la vida que está en nuestras manos tiene que irradiarse al conjunto de la sociedad para que hombres y mujeres podamos reconstruir espacios habitables, territorialidades alternativas, pequeñas, íntimamente interconectadas por una ética de la vida, de la reproducción y de la sanación de la pacha. Porque todo el mundo mira con total indiferencia el hecho de que se están yendo en vuelos a bendecir ciudades, los obispos y los curas y no estamos prestándole atención a las ritualidades cotidianas de los lunes de agradecimiento a los muertos, de los martes de pedido de salud, de los bienes de pedido de suerte, que son los que activan esa energía sanadora de la pacha y que significa la integración y la conciencia de que los humanos somos una especie entre miles, somos un pestañeo del cosmos entre miles de seres con igual derecho a la vida que nosotros. Entonces para mí son los tejidos comunitarios, la energía femenina de reproducción y de cuidado y la voluntad de superar el miedo a la muerte y de enfrentar los tiempos brumosos con sobriedad, con lucidez y con creatividad son las formas que yo veo de una sobrevivencia en mínima escala. Como dice Ailton, somos sobrevivientes y como tales tenemos la experiencia de la catástrofe. de varias catástrofes históricas a las cuales hemos sobrevivido. Entonces simplemente concibo a la posibilidad del deseo colectivo como una fuerza, como una energía que puede incidir en el cosmos y permitirnos renovar nuestra valentía y a la vez nuestra disposición creativa de hacer posible que sobrevivamos todavía y que nuestros nietos todavía tengan un mundo habitable. Gracias. Gracias Silvia. Hola. No sé si Gladys o Ailton quieran seguir. ¿Quién de los dos? Pues yo de manera muy breve creo que quiero decir dos cosas. La primera es que para muchas comunidades indígenas en Guatemala el espejo en el cual miramos también esta crisis es el espejo de la guerra y el espejo de la reconstrucción después del genocidio. La reconstrucción después de la guerra se exterminaron comunidades, se quemaron los campos de cultivo, una serie de desaparecidos, bastante dolor, bastante muerte. Pero en un trabajo de historia oral que estuve haciendo con varias mujeres de lugares donde ocurrió genocidio, muchas mujeres decían, sí, perdimos a nuestros hijos, perdí cinco hijos en la guerra, pero tenía tres vivos. Entonces por esos tres vivos yo tenía que seguir viviendo, buscando trabajo, dándoles de comer. Entonces es cierto, estamos con dolor, estamos con miedo, quedamos con angustia, pero de todos modos la vida hay que vivirla, decían estas mujeres. La vida hay que llevarla al frente y por tener estos otros, por los vivos, tenemos que seguir viviendo, decían ellas. Entonces creo que ese espejo va a acompañar, el espejo de la reconstrucción después de la guerra, va a acompañar para sacar fuerzas en estos momentos que son, pues sí, bastante adversos, porque si bien es cierto, hay esta estructura comunal que está funcionando, que está garantizando ciertas condiciones, también en la militarización de una serie de nuevas regulaciones jurídicas, como abrir el campo a los transgénicos, declarar la minería como actividad primordial, como también se está discutiendo en México, también se está discutiendo en Guatemala, dicen, bueno, va a haber recesión económica y una manera de salir de esa recesión económica es activar la minería. Entonces vemos que hay distintos espejos que nos están activando, que nos están alertando. Y yo creo que en esas dos figuras, tanto de la esperanza de que vamos a seguir la vida y que vamos a tener una serie de amenazas, pues yo creo que se va a jugar la política. Ustedes hacían una pregunta sobre qué es hacer política en este momento, y creo que los pueblos indígenas han tenido la capacidad de hacer esa doble lectura, la lectura de la fuerza como también la lectura de la amenaza. Y yo quiero finalizar diciendo que creo que en este proceso de encierro, de confinamiento, efectivamente los tiempos se han tornado más lentos, más pautados, que nos ha permitido desarrollar una serie de haceres que creo que están empujándonos o están posibilitándonos ser un poco más autónomos de nosotras mismas. Es decir, vivir de nuestro propio trabajo, vivir de nuestro propio esfuerzo, desde que limpiamos siempre nuestras casas, ahora las limpiamos más porque tenemos más tiempo, y que producimos nuestra propia comida y vamos desarrollando una serie de formas creativas y de disfrute en estas maneras de reproducción de la vida, que también es tenso, es cansado. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre cuántas horas se destinan a estos procesos de reproducción de la vida, y es pues bastante tenso y bastante cansado, pero creo que también nos ha posibilitado una serie de haceres creativos en las unidades domésticas que estamos habitando. Ahí lo dejaré yo. Gracias, Gladys. A Hilda. Yo quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad especial de estar junto con Silvia y con Gladys, traziendo distintas perspectivas sobre la situación de nuestros pueblos y de este continente. Yo creo que fue una experiencia enriquecedora para todos nosotros. Y, en mi caso, tengo un sentido especial, que es estar con dos mujeres en este tiempo de afirmación de la presencia de nuestras mamas, de nuestras hermanas, de nuestras avós, en un mundo que, marcadamente, fue la voz de los hombres que configuraron. Y, ahora, estamos con una ventaja comparativa. Nosotros tenemos más voces de nuestras mamas presentes. Y yo fico muy honrado con este encuentro y con esta oportunidad. Agradezco a todos ustedes. ¿Qué gran encuentro y qué emoción escuchar ustedes? Ya sé que, luego, este encuentro ya está en YouTube, va a estar disponible para mirarnos más y escuchar otra vez lo que hicieron. Que hay muchas ideas. Yo tengo certeza que toda la gente que está escuchando. Y aquí, en el chat, hay muchos agradecimientos, ¿no? Muchas gracias. Fantástico. La esperanza de la gente. Y agradecer, Gladys, Silvia e Ailton, mucho gracias. Sabe, que luz que ustedes conseguimos compartir en este momento tan difícil. Este conversatorio del grupo, ele sigue, a Mina va a hablar de la semana que viene. Este grupo de ecología política, do Claxo, es un grupo que creció bastante. Son más de 100 personas. Todas las aciones son coletivas. A coordenación es coletiva. Y, para nosotros, todos los trabajos que estamos haciendo son muy coletivos. Nosotros estamos muy felices de poder ampliar las coletivizaciones y conseguir construir puentes tan emocionantes y tan bonitas como esta de hoy. De un corazón, muy obrigado. Mina. Sí, pues, muchas gracias a los tres. Creo que es un conversatorio que nos deja mucho todavía que sentir, que procesar, que acomodar. Entonces, les agradecemos mucho el tiempo para tejer esta conversación que tuvimos el día de hoy. Y les mandaremos las preguntas de todos los que ahora escribieron, porque no pudimos agotarlas todas. Y también, bueno, decirles que el siguiente conversatorio es también un conversatorio muy especial. Es, pues, ya el último conversatorio, al menos de esta serie que hemos lanzado ahora, de la ecología política de la pandemia. Es un conversatorio que va a ser a partir de la reunión de mujeres que están en distintos territorios, territorios en crisis, territorios que están siendo sacrificados en el altar del progreso, de este desarrollo biocida, capitalista, patriarcal, colonial. Y es un conversatorio, bueno, que nos anima mucho porque hay una serie de saberes de las mujeres, de estas luchas de abajo, que vienen justo perseverando en la reproducción de la vida, junto a sus tramas comunitarias. Y, pues, son esos los saberes que hoy nos parecen centrales, ¿no?, para pensar esta crisis y estos distintos escenarios que ahora ustedes nos dibujaron en esta charla. Vamos a tener, entonces, el próximo jueves 28, esta conversación, Mujeres en Lucha, Resistencias y Experiencias de Vida para Enfrentar la Crisis, con María Teresa Almarza, de Mujeres en Zonas de Sacrificio, en Resistencia, en Chile, Juan Esquivel, de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, Graciela González, de la Asamblea de Pueblos en Resistencia, de la Cuenca Chapala, Santiago, en México, y Naira Chalán Quispe, de Ecuador, que es vicepresidenta de la Ecuarunari. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos puedan acompañar el próximo jueves, en el mismo horario, y que nos puedan ayudar a compartir este video y los distintos videos que pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube, de TV Claxo, también en las redes sociales que tenemos como grupo Ecología Política de Abiyayala, tanto en Twitter como en Facebook, y agradecerle mucho también a todo el equipo de Claxo que ha apoyado para que estos conversatorios sean posibles. Pues muchas gracias. Gracias entonces. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nada, esperamos que puedan reproducir el video, fue grabado y va a estar colgado en las redes sociales de Claxo, y en la página de Claxo TV, para que lo puedan volver a repetir, y les damos muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias Silvia, gracias Alilton. Maravilla, mucho poder verlos. Felipe, Felipe, ¿quieres hablar algo? Si puede enviar los chat y las preguntas para compartirmos con Silvia, Ayutra y Gladys, ¿no? De todos los comentarios de la gente. Sí, 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 ya mismo se las enviamos. Eso enviamos, eso enviamos. Vamos a encaminar. Gracias Silvia, lindo verte, Mina también, bueno, a todos. Pablo, eso, gracias. Chao, adiós.